Se verificará que el rastro municipal y el centro de control animal, este último, suspendido por irregularidades con los canes, estén cumpliendo con los requisitos y parámetros de salud para poder operar, ya que de lo contrario podrían suspender las actividades. Así lo manifestó el titular de la COFEPRIS en el estado, Miguel Pino Murillo. El tema del rastro, de hecho, en el tema del centro canino, está suspendido temporalmente hasta que no hagan todas las correcciones por parte del ayuntamiento. Principalmente nos presentaron el tema de pintura, el tema de tarjetas de salud de los trabajadores, así como la conexión y el contrato con la empresa que realiza las pipas para el desasolvo de las aguas. Normalmente nosotros la realizamos cada seis meses porque es lo que nos marca la norma para la verificación de estos institutos. Por la fecha que se realizó, si no me acuerdo que fue en el mes de noviembre, ya estamos en tiempo para volver a realizar y volveríamos a hacer la realización para ver que ya hayan cumplido y si no, pues hacer de nuevo la suspensión del establecimiento. ¿En caso de que no se cumpla con el rastro, señor? Principalmente pues el tema de la amonestración y multa para el establecimiento. ¿Qué sucede? El tema de cerrarlo de manera definitiva, pues no es una situación que a lo mejor, en vez de ser beneficiosa, puede ser perjudicial para la comuna, ya que crearíamos muchos mataderos clandestinos que pondrían en riesgo la salud de la ciudadanía. Con imágenes de Fidel Sabido, informó para Canal 10. Landi Vera. Landi Vera. Landi Vera. La situación de todo elام en riesgo, Gracias.